Hola amiguitos, yo soy Nicole, yo soy Cristal, y bienvenidos a un nuevo video. En este video estamos visitando un lugar que se llama Stone Mountain. Ya hemos estado aquí en otro video, pero hoy vamos a explorar otra parte diferente. Sí, miren que hermoso se ve, ya fue solo entrar. Ya nos dieron nuestros tickets. ¡Suscríbete al canal! Y va a haber un show de dinosaurios. Y lo van a poder ver con nosotros, ya que a Aiden le gustan mucho los dinosaurios. ¿Cómo se llama? ¿Es un tirodactilo? ¿Es un tirodactilo? ¿Es un tirodactilo? Estoy muy emocionada. Creo que a Aiden le va a dar miedo. No, no creo, porque a Aiden le gustan los dinosaurios mucho. Vamos a entrar a la máquina del tiempo y vamos a volver al pasado. Miren, no sé si se escucha tan bien. Los dinosaurios hace tiempo que se extinguieron, pero igual vamos a volver. Como pueden ver aquí están naciendo los dinosaurios y ahí se ve un ojo de dinosaurio y los demás ya no están en el cascarón. Sí, miren, así era como nacían los dinosaurios. Este era el huevo de dinosaurio más grande y el más pequeño podía llegar a medir hasta solo una pulgada. Miren, este dinosaurio mueve la cola. Creo que le pegaba con la cola a todos los depredadores que tenía cerca. Lo descubrieron en América, cerca de Canadá. ¿Cuál es un son? Acá hay otro dinosaurio. Este fue descubierto en Norteamérica, en Canadá. ¿Dinosaurios? Sí, y hay muchas cosas antiguas. Estos son los huevos más grandes con esos. Miren esta tela con botones. Este dinosaurio fue descubierto en la parte norte de América y en Europa. Es muy divertido acá, he aprendido muchas cosas de dinosaurios. Existió hace 40 millones de años. Este fue descubierto en el hueste, en el norte de América, en el hueste de Europa y unas partes de Asia. Miren, me espantó porque venía caminando y la caminando. Esta se parece a una lagartija. Sí. Fue descubierto en Norteamérica. Y dice acá que se movía muy rápido. Creo que era el dinosaurio más rápido, pero no estoy segura. Este fue descubierto en Norteamérica, en Canadá. Miren, eso abre los ojos y los cierra. Fue uno de los últimos dinosaurios que se extinguieron. Y tenía hasta 800 dientes. Miren, abren la boca. Ay, miren. Este dinosaurio era descubierto en África. Tenía un cerebro muy pequeño, pero podía oler muy bien. Algunos de ustedes ya saben, los dinosaurios sí existieron, pero hace millones de años sí existían. Sí, y un meteorito, creo que, no sé lo que pasó. Un meteorito golpeó la tierra y hizo que todos los dinosaurios se murieran. Sí. No sé cómo sería el mundo con dinosaurios. Pero no me lo quiero imaginar, ni quiero estar ahí. Este fue el primer dinosaurio que se descubrió en 1676. Si les está gustando el video, no se olviden de suscribirse, darle like a este video, compartirlo. Y síganle a todos sus amigos que vengan a ver nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! Este en el tiempo jurásico era el león de los dinosaurios y fue descubierto en Norteamérica, Portugal y Tailandia. Miren, esto fue descubierto en muchos lugares. Como pueden ver, este es popó de este dinosaurio y nos podía decir en qué lugar estaban, lo que comían y cómo se podía ver el dinosaurio. Después de mucho tiempo, el popó se convierte en una piedra. Miren, no sé, yo creo que olía muy mal. Ya estamos en el final del mundo de dinosaurios. No se olviden de que en un rato o otro día vamos a subir la parte 2 de este video. Sí, porque aún hay mucho más que explorar, pero no queremos el video tan largo. Dile like a este video. No olviden de suscribirse. Darle like. Activar la campanita. Y compartirlo. Sí, y si te puede comentar. Gracias por ver el video. Adiós.